miren amigos aquí les voy a mostrar cómo podemos sacar una flecha eso si no tenemos la herramienta adecuada lo que podemos hacer miren aquí como yo le hice con un cincel en este caso este alcanzó a entrar aquí así miren alcanzó a entrar ahí entonces empecé a pegar por abajo con un marro con éste con este mar había tratado de meter otro que tengo más grueso pero no entra no hay espacio que así para poderlo meter estaba pensando en hacer una llave que viene siendo una especie de siren como de orqueta que entraría ahí con unos tirones de de solera hacia acá que me lo sacara para afuera para poder este sacarlo pero ahorita pues le intenté aquí con el marro les digo le metí una de las cosas que si mete uno el cincel empieza a entrar poco a poco si le trata uno de dar con una barrita o algo pues no se va a salir porque al momento que le da uno si él lo que viene siendo el anillo el seguro se cierra pero en cuanto ya pasa el golpe se vuelve a abrir y pues así va a estar uno y no y miren y ya veo que aquí ya le habían intentado no sé cómo pero dice mira muy abollado miren muy golpeado entonces con un cincel así delgado que tenga la forma de que pueda entrar en el espacio y les digo aquí el espacio está muy reducido mira a ver voy a tratar de enseñarles el espacio está muy reducido les digo esto si no tienen la herramienta especial lo bueno del cincel que tiene es que aquí donde va entrando cuando va entrando una vez que va entrando ya no deja regresar lo que viene siendo la flecha hacia atrás si no no le van unos golpes muy fuertes no más o menos golpecitos con un marro y uno va a ir viendo cuando lo que viene siendo la flecha va recorriendo hasta que ya se mira que la bota entonces ya está hoy está en este caso pues ya la la hemos sacado la hemos sacado de lo que es el seguro no más que pues para manobrearla con una pura mano está difícil pero esto es lo que yo les quería mostrar les digo le meten el cincel ahí lo que tiene de bueno el cincel es de que empieza de poquito miren de poquito hacerse más gordo más gordo si tienen espacio para meterle uno más grueso como en este caso miren como este es más grueso y luego la punta miren empieza de poco a mucho rápido que ni el otro entonces sería más bueno este si tienen espacio para meterle uno por cada lado está bien y si no pues con uno así les digo lo que van a hacer de que el seguro adentro cierre otra de las cosas que les voy a dar un consejo es ustedes por ejemplo esta otra flecha que de este lado que se saca fácilmente porque aquí lleva la abrazadera esta entonces esta saca fácil lo que pueden hacer por la parte de acá con la lámpara le alusan ustedes adentro y ustedes van a ver el segurito y el segurito tiene que quedar apuntando hacia arriba no hacia abajo si está hacia abajo le dan vuelta a la flecha y a lo que apunte hacia arriba y una vez que está así se les va a facilitar más poderla sacar que ni si el seguro está hacia abajo la junta del seguro entonces así es como le pueden hacer bueno amigos de youtube espero que mi vídeo les haya gustado y les sea muy útil si les gustó el vídeo pónganle que les gustó el vídeo suscríbanse en mi canal y recuerden mi facebook ciencia de felipe muchas gracias